El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que tiene apenas unos días en el cargo, pues parece no tener los astros alineados, como si los tenía Celida López Cárdenas, en el sentido de tener una coincidencia partidista con los otros niveles de gobierno. Hay quien puede pensar que esto le va a dificultar las cosas, o a lo mejor se las facilita, tomando en cuenta que hay un compromiso muy claro que hizo en su toma de posesión el propio gobernador Alfonso Durazo, y que bueno, tampoco a Durazo le conviene que las cosas se pongan mal en Hermosillo. Sin embargo, hay cosas muy claras que se tendrán que resolver y pronto, y ya lo vamos a ir viendo, las decisiones que tenga que tomar el alcalde. El alcalde no puede esperar primero que tenga los astros alineados para poder resolver las cosas. No es que lo haya dicho él, sin embargo, es importante mencionar ese detalle, tiene que hacer galas de su capacidad de gestión. Tenemos, por ejemplo, un problema con la distribución de agua potable en Hermosillo. El acueducto independencia está surgiendo al sur de la ciudad, no se ha podido hacer la obra del norte. ¿Se irá a poder hacer ahora esa obra para que se haga ese ramal norte, se la llamaba al principio? Hay un problema en esa paramunicipal con la cobranza, con la medición, con... Bueno, hay una serie de cosas ahí que hay que ir resolviendo, que no se han podido resolver y que vienen arrastrándose de trienios enteros anteriores, ni siquiera del anterior, de varios, de varios atrás. En sí, los retos son importantes. El ciudadano hermosillense está enojado con las calles, a como están, y por algunas otras cosas. Tendrá que ir tomando decisiones. Vamos a ver qué tan capaz es Antonio Césarán de tomar decisiones aún impopulares, pero necesarias. Y también qué tan capaz es de hacer gala de su oficio político, que sí lo tiene, para estar siempre bien comunicado con el gobernador, ¿no? Y que el gobernador le ayude también a bajar recursos del gobierno federal, porque al gobernador sí se le alinearon los astros, hasta tiene mayoría en el Congreso. Pero de otoño hacia Césarán, no. De él dependerá si Hermosillo queda convertido en una isla o se integra a ese programa de gobierno que ya está en marcha desde el 13 de septiembre. Ya lo veremos. Después hablamos del tema de la inseguridad en Hermosillo y en Sonora, que es este tema aparte, y es grave. Muy grave. Estén bien. Hasta luego.